El reinado popular se tomó la casa del carnaval y en ella se hizo oficial la presentación de 34 participantes de diferentes barrios y localidades de la ciudad. María José, quien es la actual reina popular, habló con CTV Barranquilla y manifestó qué significó para ella este momento y el saber que pronto tendrá que ceder la corona. Bueno, la verdad con sentimientos encontrados porque pues ya voy a dejar el título, pero de igual manera feliz porque sé que otra de mis chicas va a cumplir el sueño de ser reina popular. María José dejó saber también qué beneficios se le ha traído ser soberana de los barrios populares en la ciudad. Bueno, profesionalmente me ha permitido cruzar en estos momentos una carrera profesional como lo es de psicología, voy de segundo semestre gracias al reinado popular. Me ha permitido de manera, por medio del arte, yo soy bailarina y me ha permitido llevar el carnaval a diferentes partes de nuestro país y de verdad que eso me llena demasiado. En el evento estuvo también la reina del carnaval de Barranquilla 2023, Natalia de Castro, y dejó saber las sensaciones de hacer parte de este evento del carnaval. Emocionadísima de que por fin se haya lanzamiento de nuestras reinas populares, la imposición de banda, son unas niñas que le están dando todo, que están representando su barrio como es al máximo, así que estoy orgullosa de acompañarlas en este camino y que van a ser un papel espectacular por nuestro carnaval. Es importante resaltar que por primera vez se presenta una candidata del norte de la ciudad. Esta es del barrio Villa Santos. Es un enorme privilegio ser la primera reina popular de Villa Santos, y es que el carnaval se goza en todos los barrios de la Arenosa. Aquí está el norte representando al reinado popular. El reinado espera escoger a su soberana en las próximas semanas para que así participe de las fiestas del carnaval programadas por el distrito y carnavalsas, informó Adolfo Charris, el periodista de la gente. Para CTV Barranquilla, en todas partes.